Una de las cosas que priorizó el entrenador, el armado del grupo... ¿Se lleva mal con alguien del equipo? No, lo tengo, claro. Lo que pasa es que ha participado muy poco del proceso de esa vela a Tevez. Entonces, sobre el final, su inclusión... ¿Pero qué nos lleva un técnico, ya a un jugador como Tevez? Yo, primero digo que... ¿Qué nos lleva? Hay un trasfondo ahí que no conocemos. O que a lo mejor la gente de fútbol... ¿Por qué me miran? Me intimidan. Pero me causas mucha ternura. Entonces, como creo que la vida es ternura de efecto, verte me recuerda toda una vida. Cosas que no tengo y que vos estás tan maravillosa. Me vas a hacer llorar. Entonces, te miro porque recuerdo muchas cosas y soy feliz mirándote. Bueno, me hacé llorar. Bueno, mira, de Tevez pasamos a... Bueno, decías que... Que bueno, yo decía que a lo mejor debe haber algo que desconocemos, que impide que haya estado... Él está muy contento igual, ¿eh?